Buenos días, mi nombre es Marina Girona, soy miembro del proyecto de investigación JMED del CCHS y este año, en el marco de la Semana de la Ciencia, hemos organizado un curso-taller titulado Descubriendo el legado material de Sefarad. Hoy hemos recibido al primer grupo, que procede de un centro ubicado en la Luche, de hecho ha sido una escuela de mayores, hemos disfrutado de un curso muy interesante con gran participación por parte de este alumnado. La primera sesión la hemos dedicado a abordar lo que serían los judíos y las sinagogas en el periodo medieval, en la España medieval, en la llamada Sefarad y posteriormente hemos desarrollado una segunda sesión dedicada a la lengua hebrea en la que los estudiantes han llevado a cabo un taller basado en la transcripción de términos, vocablos en hebreo, los han transcrito a nuestra lengua, al castellano y hemos comentado su definición, ha sido una jornada de lo más interesante. La Semana de la Ciencia nos ha dado la oportunidad de poder transmitir lo que aquí se gesta, el conocimiento que se gesta en estas paredes del CCHS, compartirlo con un público general, en este caso un público, unos estudiantes de una media edad de 40 años. El próximo jueves recibiremos a un grupo de unos 15-16 años y desde luego es todo un placer poder compartir todo lo que sabemos con estas personas que nos devuelven unas preguntas que nos hacen cuestionarnos por qué hacemos historia y por dónde seguir trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!